Bueno, gracias a Dios, estamos con Dios todo el tiempo. Anoche aquí donde la vieja Elvira cayó una bala. Promediando a las 9 y 30 de la noche, comenta su hijo Juan Manuel Díaz que Mamavila siempre se sienta en la sala de su casa a conversar con su familia. En ese momento cae una bala a escasos 4 metros de donde se encuentra sentada. Con gran preocupación, su hija la llevó a su habitación para evitar que se alterara y afectara su estado de salud. Mamavila no se dio cuenta de lo sucedido, gracias a Dios, pero estuvo a escasos metros de perder la vida por una bala perdida. Bueno, gracias a Dios, estamos con Dios todo el tiempo. Anoche aquí donde la vieja Elvira cayó una bala. Ella estaba sentadita aquí en esta parte de aquí, donde se sienta y cayó una bala como a las 9 y media. Vea, una bala perdida, vea. Pero como estamos con Dios, la vieja Elvira fue salvo. Estaba cerquita, mírenme, de ahí, la vieja Elvira estaba allá. Gracias a Dios, vamos con Dios y que Dios siempre esté con nosotros. Si quieres conocer la historia de toda la Dinastía Díaz y enterarte del día a día de cada uno de sus personajes, este canal es para ti. Tendremos en exclusivas entrevistas e historias jamás contadas, como también la música que no se grabó de todos los integrantes, incluyendo a Diomedes y a Martín Elías. Esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete.